amigos como están vamos a ver el capítulo número ningún capítulo porque vamos a ver una película de las que ustedes me recomiendan que tengo que ir viendo y es goku es un super saiyajin no sé nada no sé qué va a pasar vamos a ver que me voy a topar pero yo siempre les hago caso digamos lo que ustedes me van diciendo y recomendando y junto con mi amigo yo vamos viendo ver qué es lo que tengo que ir viendo para reaccionar y en este caso vamos a ir a ver esa película de una vez recuerden si ustedes es nuevo en el canal bienvenido que disfrute un montón como estamos disfrutando nosotros todavía falta muchísimo camino con dragon ball y venimos con un kimetsu no ya iba todo lo que nos vayan diciendo vamos a irlo reaccionando vamos a la película de una vez qué pasará estarán pescando no ahí está el señor picoro meditando gohan pero muy niño detalles de gohan el pelo y a esa no tenía el pelo así el pelo lo tenía así cuando fue a la mezcla y ni volaba creo ajá jajajaja podemos ver a gohan pepe pepe perreando ya lo arto jaja 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 ¡Adiós meditación, brah! ¡Te dicen que te callaras! Discúlpeme por molestarme mientras estaba entrenando, señor chico. ¿Qué pasó? Siente un key. ¿Va a Bulma? Te vio. Papá, ¿ya os haces algo? Bueno, ¿que es posible que pase por la Tierra durante la tarde? ¿Quieres decir que se estrellara contra la Tierra? Es mi parrón y sí para que desaparezca. Pero no he terminado de decirles. Esa estrella emite señales de vida. ¿Qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay seres vivos en esa estrella. ¿Y ahora cómo podemos arreglar este problema? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Estas son imágenes simuladas con un computador. Si esta estrella se impacta con la Tierra será el fin de todo. La Tierra se destruirá por completo. Hoy fuiste, pero nos queda muy poco tiempo. Bueno, señores, después de haberles dado las noticias, yo... Te voy. ¡Me marcho! ¿De dónde? ¡Ay! Estamos en graves problemas. No, no nos quedaremos con los brazos cruzados. No es justo. ¿Y yo qué quería? ¿Y yo qué quería casarme por lo menos una vez en mi vida? Y Roshi durmiendo. Oh, pero qué bonito está usted. Cinco mil yenes. Pero parece ser que a algunos no les afecta en nada. Mmm. Y ya sea más estaba buena que se deje de verla. ¿Quién va? ¡Kreeling, solamente vamos a cambiar su órbita! ¡No vayas a romperlo, entendido? Si, es verdad Bulma nos dijo que tuviéramos cuidado Porque en esa estrella hay señales de vida ¿Quién vendrá? ¡Ahí viene! Si Goku Krilin hace En el hallar será el fin de la tierra Tengan mucho cuidado Goku Krilin Por favor Goku, ¡tú puedes! Tienes que saber cómo golpearlo ¿Por qué? No le hizo nada No, Goku no pudo Llámense al Superman El gato Del papá de De Bulma ¡Este es el fin! Goku es un super Saiyajin Oigan la voz de Reset Ah bueno Si la desviaron un toque ¿Qué pasó? ¿Aún pedimos comida? Parece que lo logramos Pero esa estrella estalló en mil pedazos Mi papá y Krilin Se encargaron de esto ¿Qué es eso? ¡Vayamos a ver! ¡Ah! Parece la asociación de héroes de One Pullman ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vegeta Rano Daft Punk Viene Estoy muy convencido Creo que se aproxima el fin del mundo No lo sé Los Power Rangers Permiso con permiso Permiso con permiso Si tengo un mal presentimiento Se me está poniendo el cuero de gallina Tú no tienes cuero de gallina Más bien de cerdo No lo sé No lo sé No lo sé Parecieron Stoner Es de los Stoner Es de Frank Oye Giosh ¿En cuánto tiempo crees que podamos reconstruir este planeta? Bueno Dejen de ver Necesito examinar toda la información que recibimos cuando llegamos Es algo complicado Pero si ese es tu deber Hazlo como puedas No importa que te cueste la vida El señor Snack ya está muy grande Tenemos que apresurarnos Discúlpeme señor Snack Le juro que yo solamente quería Hoy Dios Dime que sucede Si señor Con solo trazar un poco el eje terrestre será más que suficiente para obtener más poderes señor ¿Y cuántos días nos llevará? Sí Alrededor de unos 10 días Uno menos ¿Y tú qué me puedes decir Kakuya? Sí Solo necesitamos tres días Me da mucho gusto que se alegre Le prometo poner todo mi esfuerzo para que explico nuestro Desayuna cápsulas Ahí va ¿Qué me puedes decir ¿Qué me puedes decir Se va a echar el ejército, que tu alguien se toque. ¡No travieses tanto! ¡Agáchate! Ve a mí, recordando los viejos tiempos de los torneos de artes marciales. ¿Lo ves? Yo también puedo luchar. Ellos quieren una de las esferas. Esta es una esfera del dragón. Tiene un poder sorprendente. ¡Ah, con que tú fuiste! ¡Tú eres el que iniciaste todo eso! ¡No, señor! ¡Espera, Bulma! ¡Yo no dije nada malo! Cualquier cosa, el bombazo va para Ulum. ¿Pero qué es lo que tiene pensado hacerlo? Si ustedes nos obedecen, no les pasará nada malo. Ya saben que mientras haya fidelidad, no habrá problemas. Anteriormente, hemos conquistado planetas y otras galaxias. Pero todos ellos reciben la protección del Sr. Black. Cuando más lo necesiten, ustedes deciden qué camino quieren escoger. ¡No puede ser! El Sr. Black está muy interesado en este planeta tan lleno de vida. Y tiene pensado utilizarlo como un nuevo planeta que servirá de transporte que rodeará todas las galaxias. ¿Te has vuelto loco? ¡De ninguna manera pueden convertir la Tierra en un medio de transporte! ¡Ja! Esto es algo muy fácil para nosotros, ya que contamos con la tecnología. Nuestro planeta pudo aterrizar con bien en el suyo gracias a nuestros avances científicos. ¡No! ¡Eso no es cierto! Dime, esta es una de las esferas del dragón, ¿no es verdad? Oye, ¿cómo sabes sobre las esferas? Porque este objeto aún queda vagamente dentro de mis recuerdos. Estas esferas cumplen cualquier deseo. Pues qué lástima, porque si no reúne las siete esferas del dragón, no podrá cumplir su deseo. ¡No le digas! ¡Ya le digas! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Leeré que hay dentro de tu mente, criatura! ¡Aaah! ¡No! 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 ¿Estás bien, Gohan? ¡No! 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 Ahora si... ...quién más que Bulma, para saberlo de las esferas. Me doy cuenta de que se trata de algo maravilloso Estas son nuevas órdenes Quiero que reúnan las esferas del dragón restantes En menos de una hora Sí, como usted diga, señor Me da macha Sus órdenes serán cumplidas Ué Ahora sí está feo esto Parece que la Tierra se ha enfrentado con un poderoso enemigo Amiga, di ¿Cuál es tu deseo? Solamente puedo cumplirte un deseo Pero puede ser cualquiera ¡Quiero ser joven por la eternidad! ¡Entrégame ese maravilloso don! ¡Quiero recuperar los poderes que tenía cuando era joven! Ah, bueno, ese deseo Eso es algo muy fácil de hacer El problema es que, hijo, quería tener el poder de antes O sea, que es más poderoso La he recuperado Finalmente he recuperado mi preciada juventud El poder que tanto había esperado por años regresó He cumplido tu deseo Es hora de marcharme Hasta pronto Ya no tengo por qué temerle a la vez Ya no le temo a nada Mientras yo tenga esta juventud eterna El universo entero será todo mío ¡Dense prisa para reconstruir la Tierra! Ahora sí Ahora sí Y Goku brillando por su suencia Loyo negro Ahí fue cuando nos trabamos de Roquean Era tres días de oscuridad Hemos adaptado la atmósfera de este planeta para que nosotros podamos vivir No, todavía está un poco caliente Tú sabes que nuestra familia del mal solamente puede vivir una hora si recibe los rayos del sol directamente Otro de la familia del mal Están perdidos en la oscuridad Nos hemos ahorrado el trabajo de exterminarlos Es hora de que comiencen a trabajar Una excavadora Y Goku quedó dormido Estoy vivo El Kamehameha que lanzamos funcionó Pero ¿Qué te lo hiciste, Goku? Yajirobe Te recuperaste porque te dio una semilla del ermitaño Y eso no es todo Me costó mucho trabajo encontrarte Es cierto Es hielo Es terrible ¿Qué demonios es esa nube que estalla? Nos vemos Hazte cargo, por favor Hace tanto frío que creo que moriré congelado Uy, qué frío hace Yajirobe Dame una semilla del ermitaño, por favor Ay, es cierto Por poco se me olvida que estabas aquí ¿Qué dijiste? Bueno, si no quieres No, no, espera, por favor Está bien, aquí tienes, ya Está muriendo la naturaleza Será mejor que no te esfuerces mucho Estoy bien Te lo juré Hasta que no fue nada para mí Ay, lo veo No te preocupes Estoy bien Gohan, te traje una sopa caliente Gohan 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 no está en su habitación Y tampoco está el traje de pelea Que le regaló Picoro ¿O qué? ¿Qué es cierto? A Picoro Dando unos regalos navideños ¿Qué hacemos? Gohan, ya vámonos de aquí Hacen mucho fin No lo pueden soportar Vamos a comer uno que le hizo su tallarín Si me BYAN Son muchos equipos No tienen caso Si quieres irte a verte Yo no te estoy deteniendo No, yo también Todos los sapos wellness tipaba Oigan ¿Qué están haciendo ahí? ULOK, ¡Lνοquemos! Miren yo estoyll советizado con mi ULOK, no volvió a transformarse yo me era transformado siendo el jefe no, por lo menos estos no son tan poderosos los soldados la juventud es algo maravilloso ¡soy genial! ¡oh! 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 Ya llegó Picoro Tomen, con hojas no se metan ¡Señor Picoro! ¿Qué quieres? ¡Hazte mucho ruido! ¡Señor Picoro, gracias! Cojan, ahora comenzará la pelea Llegó con todo Picoro ¡Qué vergüenza me da! Nosotros nos haremos cargo ¡Picoro los de a conocer porque eres de la familia del mal! ¡Qué horror! ¡Casi toda la tierra está congelada! ¡Estos sí saben pelear! ¡Oye, me da bacha! Tú te harás cargo de ese chiquillo ¡No me vayas a decepcionar! ¡Ay, qué mala suerte tengo! Yo soy el que tiene una suerte pésima No nos provoquen, Bertino ¿Qué fue lo que dijiste? Está Picoro jugando de dibujo ¡Ja, ja, ja! Ahora sí A pelear ¡Eres bastante rápido para escapar! ¡Tú es rápido para todo! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues conmigo! Me estamos impureclusos ¡No juegues conmigo conmigo! ¡No juegues conmigo! ¡No juegues conmigo! ¡Soy muy fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres muy resistente, jovencito! ¡Pero no escaparás porque adivino tus pensamientos! ¡¿Qué te parece esto?! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Es ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Esas criaturas absorberan tu energía! ¡Después ya no podrás moverte! ¡Por eso los animales se morían! ¡Señor Pico, ayúdenlo! ¡Anda! ¡Atrévete a bajar! ¡Y te detendré de un solo golpe! ¡No! ¡Espera! ¡Tú también perteneces a la familia del mal! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No quieres estar con nosotros! ¡Pum! ¡Al fin y al cabo jamás le ganarás a Slack! ¡Es muy poderoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabía que tú eras de los nuestros! ¡Ahora podemos entendernos! ¡Tome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora podemos entendernos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya me acuerdo! ¡No! ¡Ya me escucha! Ese picoro no aguantando nada. Acabamos con los nubes, los enemigos. ¿Qué? ¡Gohan! Una semilla del mitaño, por favor. ¡Solvieron toda tu energía! ¡Ahora falta el toque final! ¡Gohan! ¡Espera! ¡No te vayas porque primero tienes que pelear conmigo! ¡No deja de molestar! ¡Bum! ¡No lo permitiré! ¡Eso es! ¡Ya es de más que dotarle! ¡Gohan! Lo pegó. El señor picoro siempre. ¡No se va! ¡Pum! ¡Se lo pegó! ¿Estás bien acabaré con tu chico? ¡Manda, vete al infierno con tu amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no hay tanta prisa por morir. A decir verdad, no me imaginaba que ustedes iban a desafiarnos. Tarde o temprano tendrán que morir congelados. ¡Ese es su destino! ¡Oye, oye! ¿Por qué no escuchas lo que dicen las demás personas? Eres un inútil Gohan, sé fuerte, resiste Gohan, puedes descansar Yo me encargaré de derrotar a esos tipos ¿Cómo es Namekusei? Le dijo Gohan Pero si son estos inútiles Ustedes no son los oponentes indicados para mí No quiero ofenderlos Pero quiten esa nube rara de la tierra Y márchense lo más pronto posible ¿Qué dices? Ánguila, ¿escuchaste eso? Que no somos sus oponentes indicados Es un engreído, quiere asustarnos Subestima nuestros poderes ¡Eres un cordo! ¿Dónde diablo se metió? No lo veo por ningún lado ¿Dónde demonios estará? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué poder tiene! ¡Qué buena imagen! ¿Qué puede hacer, este sujeto? ¿Con qué piensa seguir burlándote? ¡Eres un inepto! ¡Ah, pues este juego ya se terminó! ¡Atácalo, Medamacha! ¿Tú eres Slak? ¿Tú eres un Saiyajin, verdad? ¡No! ¡Soy un terrícola! ¡Salgan inmediatamente de la tierra! ¡Ah! ¡Está bien! Esta es una gran oportunidad para probar los poderes que acabo de recuperar Esto es totalmente diferente al de los sujetos que nos tiré peleado Esto quiere decir que es mi turno para pelear Yo me encargaré de este payaso ¡No lo hagas! Este sujeto puede lastimarte ¡Es muy fuerte! ¡Ah! ¡Por qué siempre me pasa eso! Ya lo mató ¡Krillin! ¡Listo! ¡Solver! ¡Folver! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡No! 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 Al principio pensé que eras un saiyajin, pero parece que tus poderes no tienen comparación con los míos. Es un saiyajin, pero parece que tus poderes no tienen fin. ¿Quién es? Un chiquito ahí random. ¡Gohan! ¡Gohan! No puedo ganarle. A pesar de haber entrenado tanto, mis poderes no logran hacerle ningún daño. ¿Cuántos segundos nos aportarás? ¿Y pues ahora? Lo pegó. O volvió a pegar. Espera, aún no termino. Y hay que piensar. Uy, ahí lo pueden decapitar. No puedo dejarle ganar. No, no, no. Escúchenme, mamá. Déjame un poco de su poder. Déjame un poco de su poder, por favor. No, desgraciadamente la tierra ya no puede darme los poderes. Si acabó tu tiempo, creo que ya es hora de terminar. Ay, ay, ay. ¡Fuera! ¡Alto! El Saiyajin, el Super Saiyajin. ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué, amigo? ¿Qué vas a decir? Algo, tus poderes están incrementándose. No, no. No, no, no. Voy a meterse ya. No quiero estar lleno del macho. No me imaginaba. ¿Qué hago con el que dará de esos poderes? ¿Por qué tiene esta fuerza tan increíble? ¿Quién es este hombre? Está andando. No me imaginaba que ibas a llegar hasta estos extremos. Pues entonces te mostraré mis verdaderos poderes. ¡Ah! Goku no se asuste. Él es de la familia armada. ¡No puede ser! No me acuse ahí. ¡Ya sé todo sobre él! ¡Ah! Buena hora. Es poderoso. Y eso del pecho que anda, ¿qué es? ¿Qué sucede? ¿Tienes miedo porque estás a punto de ver mis verdaderos poderes? Probablemente él tampoco se hará la vuelta. Pero desde que sucedió ese fenómeno extraño en el planeta Nameku, sus pensamientos malignos fueron los únicos que se desarrollaron. Lo que quiero decirte es que su maldad no se compara con la de Pico, la misma que nació de Kamisama cuando estaba en entrenamiento. ¡Es el mismo demonio en persona! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un Super Namekusei! ¿Qué dijiste? ¿Es un Super Namekusei? ¡Si mis cálculos no me fallan, ese guerrero es más poderoso que Grisel! ¡Oh! ¡Quizás sea hasta más poderoso que el mismo Super Saiyajin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Háganme por favor ponganle un mensaje de texto a Trunks que se puede caer al punto— Recorcholes. El Damien. Ya está, ya lo tiene rodeado Oh No, aún no, muere No te falta Pum, buena No va a matar Mándale en un bombazo Malas noticias, también soy Namekusei Así que conozco tus puntos débiles Demonios Qué bien, Picoro Suéltame Me estás causando problemas ¿Qué pasa? ¿Por qué demonios te estás riendo? ¿Qué demonios haces? ¡Gohan! ¡Silva como en el río! ¡Silva como me lo enseñaste! ¿Que silva? Sí Recuerda cuando hiciste bailar al gran dragón con tus silvinas ¡Señor Picoro! Gracias ¿Qué estás esperando? ¡Silva! ¿Quieres que silva? ¡Que silva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gohan! ¿Qué esperas? ¡Silva! ¡Silva de una vez! No sé qué estén planeando ustedes dos Pero no importa eso ¡Pero no importa eso! ¡No me derrotará! ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Silva, maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡La silva! ¡No, no, no! No sirvió desesperante ¡Gohan! ¡Pero no! entre nosotros no podemos soportar. El sonido es tan agudo que es desesperante y causa una alteración a nuestros nervios que no permiten la configuración. Ahora Slack se encuentra confundido. Gracias, Caio. ¡Goku! ¡Que no afloje la silbada! ¡Toma mis poderes! ¡Qué bien, Piccolo! ¡Le baje la mano! ¡Lo cargó! ¡Un Piccolo de carga rápida! ¡Mátalo! ¡Te prometo que no desperdiciaré tu fuerza! ¡Señores! ¡Otra vez tú! ¡Caio Ken! ¡Oh! ¡Qué bombe sacó este ki tan poderoso! ¡Aaah! 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 Me preocupa el que ganó. Bien, y ahora sigue esa nube. Hey. Ya no se lo va a llevar. Espluto. Sol, tú eres el único en el que puedo confiar ahora. Por favor, brindame tu energía. Es Enkidama. Ya. Enkidama. Esa no fue pequeña. Enkidama. 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 Bueno, ya todo va volviendo su sitio. Goku. Te felicito. Lo lograste. Aunque Pac tuvo la culpa por haber querido conquistar la tierra. Apuesto que él no esperaba que había alguien más fuerte. No. 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 Ajerobe. Yo ya imaginaba que esto iba a suceder. Siempre importante. Ores yo vio una semilla del ermitaño. Eso no es cierto. Yo te vi que estabas escondido. who you are Diciendo, yo vine a... No puede ser posible Pícoro, eres una semilla Yo también quiero una semilla del ermita Pícoro Pícoro Sus orejas Tómelas ¡Qué listo es usted! ¿Qué tal, eh? Mientras tanto, la revista de los cinco mil yenis Dormí ¡Oh, pero qué bonito día se hoy! ¡Ja, ja! Me imagino las burbadas que están diciendo en japonés ¡Ah, ja! Estuvo entretenida Me hacemos check Una película, la más Esperen a ver si la próxima viene película o viene capítulo O qué más viene ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!